TIEMPOS DE LLUVIA En total vamos a estudiar, si todo va bien, nueve temas que tienen relación a las lluvias y este, con relación a la temprana, es el último. En el primer estudio hablamos de un panorama general de la lluvia temprana desde el inicio en el año 31 en el día 50 después de la Pascua donde vimos que los apóstoles fueron los primeros a recibir la bendición de la lluvia temprana. En el segundo tema vimos los resultados de recibir la lluvia temprana. Los milagros sobrenaturales que operaron los discípulos. Nos vimos también que este es un don que uno no puede comprar. También vimos que este es un don que no se puede comprar. Si no es el resultado de buscarmos estar en armonía con la voluntad de Dios. Pero es el resultado de buscar la armonía con la voluntad del Señor. En el tercer estudio vimos cómo la lluvia temprana nos habilita para amar. Como los primeros cristianos amaban unos a los otros. Como los primeros cristianos amaban unos a otros. Tienen todo en común. Todo lo tenían en común. Y el objetivo de esta comunidad fraternal que surgió era servir también de ejemplo para toda la nación judaica que acompañaba de perto el desenrolar de las cosas. Es que fue un ejemplo para toda la nación judía que miraba estas cosas. Nosotros estudiamos el gran ministerio del apóstol Pablo. Cómo él llegó a desarrollar las características simétricas de Cristo en su propio carácter. Nos vimos que en Atos 27, por ejemplo. Por ejemplo, vimos en Hechos 27. Una copia perfeita del ministerio de Jesús en la vida de Pablo. Una verdadera copia perfecta del ministerio de Cristo en la vida de Pablo. Así como Jesús es el que contiene las fronteras de este mundo sin naufragar. Así como Jesús es el que contiene las fronteras de este mundo y no deja que naufraguemos. Nos vimos que Pablo también, de alguna manera, salvó a aquellos hombres que con él estaban en el barco. También vemos que Pablo, de alguna manera, salvó a los hombres que iban con él en la nave. Todos aquellos que se beneficiaron recibiendo la chuva serodia. Todos los que recibieron los beneficios de la lluvia temprana. Dieron un gran testimonio. Y ahora me gustaría avanzar con ustedes en nuestro cuarto tema. Mostrando las terribles consecuencias que vieran sobre aquellos que rejeitaron la chuva temporada. Y vamos a mostrar las terribles consecuencias que cayeron sobre los que rechazaron la lluvia temprana. Proporcional a las bênçãos en recibir esta chuva fueron las maldiciones en rejeitarla. Proporcional a las bendiciones que trajo la lluvia fueron las maldiciones que vinieron a los que la rechazaron. Y nos vamos a ver que los que más sufrieron al inicio fueron los mismos judíos. Entonces avancemos juntos. Avancemos juntos. Marcos capítulo 13. Vamos a estudiar entonces los resultados de se rejeitar la chuva temporada. Entonces vamos a estudiar hoy los resultados de rechazar la lluvia temprana. Marcos 13, 1 y 2. Marcos 13, 1 y 2. Y saindo Jesús do templo, dísele uno de sus discípulos. Al salir Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos. Mestre, olha que pedras. Olha que edificios. Maestro, mira que piedras. Y que edificios. Aquí nos sabemos que eran dos de los discípulos de Jesús. Sabemos aquí que eran dos de los discípulos de Jesús. Y cuando saíron del templo, llamaron la atención de Jesús para la magnificente grandeza de aquel templo. Y cuando salieron del templo, llamaron la atención de Cristo para la grandeza de este templo. Y comenzaron a apuntar, olha que construcción imponente, maravillosa. Y comenzaron a apuntar, mira que hermosa, que poderosa construcción. Interesante que hasta aquí, estos discípulos aún no habían asimilado bien cuál era la propuesta de Jesús. Hasta acá, hasta este punto, es importante ver cómo los discípulos no habían aún entendido el propósito de Jesús. Ya estamos aquí en el final del ministerio terrestre de Cristo. Y es triste ver cómo ellos no habían comprendido las palabras de Jesús. Cuando dice. Cuando dijo. Mi reino no es de este mundo. Yo no soy de aquí. Mi reino es el celestial. Entre otras palabras que dejaba claro que Jesús no tenía una pretensión de tener un reino terrestre. Y otras palabras que mostraban claramente que Jesús no tenía pretensiones con un reino terrenado. Embora Jesús tivesse dejado esto claro. Aunque Jesús hubiera dejado esto claro. Los discípulos no habían entendido. Los discípulos no habían comprendido. Y hasta mismo en el libro de Atos, los apóstoles capítulo 1. Incluso en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Cuando Jesús estaba para subir al cielo. Cuando Jesús iba ya a subir al cielo. El versículo 9 dice. En el versículo 9 está escrito. Y cuando decía esto. Vendo ellos, fue elevado a las alturas. Y una nuven lo recibió, ocultando a sus ojos. Y habiendo dicho esas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Aquí, los últimos momentos de Jesús en la tierra. Son los últimos momentos de Cristo en la tierra. ¿Y cuál fue la última pregunta que le ovió? ¿Y cuál fue la última pregunta que escuchó? Verso 6. Verso 6. Aqueles, pues, que se habían reunido, preguntaron, le diciendo. Entonces, los que se habían reunido, le preguntaron, diciendo. Señor, ¿restaurarás tú, neste tempo, o reino a Israel? Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús estaba subiendo al cielo. Jesús iba subiendo al cielo. Y para la tristeza de nuestro Señor. Y para la tristeza de nuestro Señor. Los discípulos preguntan si era ahora que Él iría restaurar al rey de Israel. Los discípulos preguntan si este era el momento para restaurar el reino de Israel. Jesús ya había hablado varias veces que el reino de Él no era aquí. Varias veces les había dicho que el reino no era de aquí. Pero estaban aferradas sus mentes a las cosas de la tierra. Imagina, entonces, la mente de los judíos. Volven a Marcos, capítulo 13. Vuelvan a Marcos, capítulo 13. Verso 2, ahora. Ahora, en el verso 2. Y respondió Jesús y díseles. Y respondiendo Jesús les dijo. Vejam esos grandes edificios. Mira esos grandes edificios. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derrubado. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derrubado. Jesús, entonces, lanza una profecía contra el templo. Y, en verdad, lo que sucedió en la ocasión de la destrucción de Jerusalén. Y lo que sucedió, en realidad, por la ocasión de la destrucción de Jerusalén. Fue una de las mayores evidencias de los riesgos de se rejeitar la chuva temporada. Fue una de las más claras evidencias del riesgo de rechazar la lluvia temprana. Olen conmigo el libro de Lucas, capítulo 21. Vamos al libro de Lucas, en el capítulo 21. Versículo 20. En el verso 20. Aquí estamos también en la parte final del ministerio de Jesús. También estamos aquí en la parte final del ministerio de Cristo. Dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabéis entonces que su destrucción ha llegado. Voy a resumir ahora la propuesta. Jesús dice que todos los que aceptasen a su advertencia y abandonasen Jerusalén antes del año 70. Jesús dijo que todos los que aceptaron su propuesta y abandonaran a la ciudad de Jerusalén antes del año 70. Estarían siendo obedientes. Estarían siendo obedientes. Y como dice Deuteronomio 11. Y como dice Deuteronomio 11. La obediencia es el primer requisito para recibir uno la lluvia temprana. Y Jesús entonces dice. Y Jesús entonces dice. Jerusalén va a ser destruida. Jerusalén va a ser destruida. Marcos 13, 2. Marcos 13, 2. No va a quedar piedra sobre piedra. Entonces deben huir de la ciudad. Y con certeza ellos pensaron. Y seguramente pensaron. ¿Cómo vamos a saber cuando huir? ¿Cómo vamos a saber cuando huir? Jesús, ainda en Sua misericórdia, prescreveu un sinal. Y Jesús, en Sua misericórdia, aún les dio una señal. Él dijo. Miren, cuando vieron que está cercada la ciudad. Cuando Roma viera a sitiar la ciudad. Cuando viera Roma a sitiar la ciudad. Es sinal que ustedes deben fugir. Es sinal para que ustedes huyan. Y en el año 66 eso sucedió. Y eso sucedió en el año 66. Céstio cercó Jerusalén. Céstio cercó a Jerusalén. Y inmediatamente después, por un motivo que no sabemos cuál, él fue embora y abandonó el cerco. Y por una razón que no sabemos cuál, abandonó el cerco. Y aquel era un sinal predito por Jesús. Esta era la señal que Jesús había pedido. Era el momento que ellos deberían ahora fugir. Era el momento de huir ahora. Pero en vez de huir, ¿qué hicieron ellos? Comenzaron a perseguir los soldados romanos. Criendo que era el poder de ellos que había colocado en fuga aquel gran ejército. Criendo que era su propio poder que había puesto en huida al ejército romano. Ignoraron aquel personaje que durante sete años subía y desía pela ciudad advertiendo contra la destrucción. ¿No escucharon el personaje que subía y bajaba todos los días por Jerusalén prediciendo la destrucción? Ignoraron aquel portón poderosísimo que solo se podía abrir con ocho hombres haciendo barulho a noche. Ignoraron. Ignoraron o abrir y fechar sozinho do portón. Ignoraron que se abriera y se cerrara solo la puerta. Un portón que necesitaba de oito personas para abrir. Una puerta que se necesitaban ocho personas para abrir. Y aparecieron muchos sinais nos céus. As nuvens como guerreiros lutando. Y muchas señales en el cielo. Nubes como guerreros en batalla. O sea, el año 70 para Jerusalén. O sea, el año 70 para Jerusalén. Es un símbolo del fin del mundo para nuestros días. Es un símbolo del final del mundo para nuestros días. Entonces, este primer cerco del año 66. Entonces, este primer sitio del año 66. Es un ejemplo del decreto dominical. Es un ejemplo del decreto dominical. Donde ya no debemos más ir para el campo. Donde ya no deberemos ir hacia el campo. Pero sin fugir para el campo. Pero sin huir para el campo. Muchos sinais precedieron la destrucción de Jerusalén en el año 70. Muchas señales ocurrieron antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y de igual modo, en estos últimos días. Muchos sinais fueron dadas también para advertir al pueblo de Dios. Ahora, por ejemplo, en este mismo momento en que les estoy hablando. Algunos de los grandes líderes de Estados Unidos. Están queriendo reestablecer de manera preeminente los 10 mandamientos. Especialmente en las escuelas. Pero en lugar de sábado está el domingo. Y eso dentro del contexto del tiempo del fin es muy relevante. En América del Norte, cuando se... Un tiempo atrás, ahora, en el mes de abril de 2023. En Norteamérica, ahora en abril de 2023. Fue se cogitado en algunos estados una posibilidad de los comercios se fecharem los domingos. Fue conversado en algunos estados la posibilidad de cerrar el comercio a los domingos. Y fue muy interesante lo que sucedió. Ellos procuraron en nuestra historia como adventistas del séptimo día. Ellos buscaron en nuestra historia como adventistas del séptimo día. Y descubrieron que en 1888. Y descubrieron que en 1888. Existían algunas enmiendas de ley. Habían algunas legislaciones. Que indicaban que debería ser un domingo, el día común de guardia. Que proponían que fuera el domingo el día de guardia. Y ellos buscaron esas informaciones. Y ellos buscaron esas informaciones. En ese sitio donde la información estaba colocada. Y en este sitio donde estaban las informaciones. Decía que en el pasado algunos de la denominación adventista fueron en contra de este proyecto de ley. O sea, buscaron nuestro pasado. O sea, buscaron en nuestra historia pasada. Así como sucedió también en los días de la reconstrucción del muro de Jerusalén. En Esdras capítulo 1 tenemos el primer decreto en el año 535. En el capítulo 2 tenemos la lista de los que regresaron de Jerusalén. En el capítulo 3 tenemos el inicio de la construcción del templo en el 533. Y en el capítulo 4, en el año 522, tenemos la interrupción de la construcción del templo. Por un hombre llamado Galmata. Conocido como el falso Esmerdes, hijo de Cambises. Neto de Ciro. Neto de Ciro, el grande. Ese falso Esmerdes pidió para averiguar la historia pasada de Israel. Y estos estudiosos dijeron. Este era un pueblo poderoso en el pasado. Y le daba miedo a los reyes. Y entonces Gálmata canceló la construcción del templo. Entonces Gálmata interrumpió la construcción del templo. Y eso sucedió ahora. Buscaron nuestro pasado. Y eso sucedió ahora. Buscaron en nuestra historia pasada. Son elocuentes señales del tiempo del fin. Ahora deberíamos nos preguntar. Deberíamos preguntarnos entonces. ¿Yo tengo tenido la actitud de aquellos cristianos que fugieron de Jerusalén? ¿He tenido la actitud de los cristianos que fugieron de Jerusalén? ¿O de aquellos que permaneceron? ¿O de aquellos que permaneceron? Pablo escribió una carta a los hebreos. Pablo escribió una carta a los hebreos. Esta carta fue la última llamada de misericordia para el pueblo judeu. Este fue el último llamado de misericordia para el pueblo hebreu. En el capítulo 13, verso 14 de Hebreos. En el capítulo 13, verso 14 de Hebreos. Pablo dice. Salgamos fuera. Salgamos fuera, pues, llevando el vituperio de Cristo. El libro de Hebreos fue escrito aproximadamente en el año 66 y 67. El libro de Hebreos fue escrito entre los años 66 y 67. Esta carta de Pablo a los hebreos. Esta carta de Pablo a los hebreos. No escribía más a un pueblo que tenía la exclusividad de las escrituras. Ya no era escrita a un pueblo que tenía la exclusividad de las escrituras. Mas, digamos así, como indivíduos. Pero sí podemos decir como indivíduos. Y ellos rejeitaron la mensaje del libro de Hebreos. Y ellos rechazaron el mensaje del libro de Hebreos. Fue el último llamado de misericordia de este libro. Convidando a Israel a dejar un templo terrestre. Invitando a Israel a que abandonaran el templo terrenal. Y si voltasen para el santuario celestial. Y mirasen hacia el santuario celestial. Donde Jesús, el sumo sacerdote, estaba. Donde Jesús, el sumo sacerdote, estaba. Pero sabemos, infelizmente, que pereció la nación de Israel en el año 70. Y solamente algunos pocos atenderon a advertencia de Jesús y fugieron en tiempo. Y solamente unos pocos atenderon al llamado de Cristo y fugieron a tiempo. Meus irmãos. Irmanos. A chuva temporan ya estaba caiendo a casi 40 años. La lluvia temprana ya caía hacía casi 40 años. Estamos ahora en el año 70. Ahora estamos en el año 70. La lluvia temprana comenzó a caer en el año 31. Muchos de los milagres descritos en el Nuevo Testamento están abarcados por el año 31 hasta el año 66. Muchos de los milagres que están en el Nuevo Testamento están entre el año 31 y el 66. De manera que no faltó evidencia para que ellos pudiesen creer en el poder sobrenatural que Jesús les comunicaba a los suyos. En Juan 16, 7, Jesús dice. Si yo no fuera a mi Padre. El Espíritu Santo no viene. Y Él los va a conducir por toda la verdad. Jesús podría conducirlos. Sí. Sí. Pero a través del Espíritu Santo. El irmán White, en el Deseado de todas las nações, 669, dice. Limitado por la naturaleza humana, Jesús no podría estar más en todas partes al mismo tiempo. Entonces era necesario que Él enviara al Espíritu Santo. Y infelizmente la nación judaica lo rechazó. No solamente a Jesús. No solamente a Jesús. Rejeitando, crucificando. No solamente al crucificar a Jesús. Mas también rejeitar al Espíritu Santo. Pero también rechazando al Espíritu Santo. A quien continuaba a interceder por ellos. Quien seguía intercediendo por ellos. Avancemos aquí para Deuteronomio 11. Vamos a avanzar a Deuteronomio 11. Deuteronomio 11, verso 13. ¿Y será que, si diligentemente obedecedes a mis mandamientos que hoy te ordeno, de amar al Señor, vosso Dios, de todo, y de os servir de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma? Si obedecéis cuidadosamente a los mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová, vuestro Dios, y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, Yo daré la lluvia a vuestra tierra, a su tiempo, la temprana y la tardía, y tú recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Comumente, las primeras lluvias, la temprana, tenía relación con la cosecha de cereales. Y la segunda lluvia, cereales y otros artículos, como aceite, azeitonas, uvas y otras cosas más. Y la segunda lluvia, la tardía, tenía relación con otros más artículos, como las uvas, el aceite y otros más. O sea, más completa. O sea, era más completa. Y la Palabra de Dios, en la Biblia, es presentada como chuva. A veces alguien puede pensar, ¿qué sería, entonces, el Espíritu Santo siendo derramado? Y alguien puede pensar, entonces, ¿en esencia, qué es el Espíritu Santo que está siendo derramado? En realidad, es la Palabra. Olhe en Deuteronomio 32. Miren Deuteronomio 32. Versículo 1. 32, verso 1. Inclinos teus ouvidos, oh céus, y falarei, y ouza aterra as palabras da minha boca. Escuchad cielos y hablaré. Oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteje a minha doutrina como a chuva. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destile minha Palabra como o orvalho. Destilará como el rocío mi razonamiento. Como chuvisco sobre la erva y como gotas de agua que caen sobre la relva. Como la lluvia sobre la grama o como las gotas sobre la hierba. Entonces, la misma Palabra es una representación de la lluvia que cae y riega la tierra. Entonces, cuando los judíos rechazaron la advertencia hecha por Jesús y los discípulos. Estaban rechazando la Palabra de la vida. Las Palabras de nuestro Dios. Avancem para Deuteronomio 28. Vamos a Deuteronomio 28. Versículo 12. En el verso 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva a tua terra no seu tempo. E para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações. Porém, tu não tomarás emprestado. Este capítulo 28 é um capítulo importantíssimo. Este capítulo 28 é um capítulo muito importante. É um capítulo profético. É um capítulo profético. Ele justamente vai falar sobre a destruição de Jerusalém. Habla justamente acerca da destruição de Jerusalém. No ano 70. En o ano 70. Aqui, a profecia vai nos mostrar quais foram as condições dentro do cerco no ano 70. A profecia aqui nos vai mostrar quais serão as condições no ano 70. Nós sabemos que aqui no capítulo 28, verso 12, veio a promessa da chuva temporã. Vemos no capítulo 28, verso 12, a promessa da chuva temporã. E nós sabemos que, infelizmente, como nação, os judeus rejeitaram a chuva temporã. E sabemos que como nação, os judeus rechazaram a chuva temporã. Jesus dedicou a última semana a trabalhar de maneira muito exclusiva com a nação de Israel. Jesus dedicou a última semana a trabalhar de maneira exclusiva com o povo de Israel. A metade da semana, ele trabalhando. A metade da semana, ele trabalhou. E como diz Hebreus capítulo 1, na outra metade da semana, os seus discípulos. E como diz Hebreus capítulo 1, na outra metade da semana, os seus discípulos. Ou seja, três anos e meio para cada. Ou seja, três anos e meio para cada parte. Fechando no ano 34. Terminando no ano 34. Onde Israel deixou de ser uma nação exclusiva. Onde Israel deixou de ser uma nação exclusiva. E agora esse direito passara aos cristãos. E agora o direito passou a todos os cristãos. Então nós sabemos que eles rejeitaram. E agora sabemos que rechazaram. Por terem rejeitado capítulo 28, verso 24. E por haver rechazado, en el capítulo 28, verso 24 de Deuteronomio. O Senhor dará por chuva sobre a sua terra, pó e poeira. Do céu descerá sobre ti, até que você pereça. Dará Jehová como lluvia a sua terra, polvo e ceniza. De os cielos descenderão sobre ti, até que perezcas. Eles não teriam chuva. Eles não teriam chuva. O céu se encerrou para eles. O céu se encerrou para eles. Por quê? Por quê? Porque rejeitaram a mensagem. Porque rechazaram o mensagem. Nós vamos ver depois que o pecado também detém a chuva ser hoje. Vamos ver depois que o pecado também detém a chuva ser hoje. E justamente aqui neste capítulo 28, nós temos todo um panorama da história do povo de Deus. E neste capítulo 28, temos também um panorama da história do povo de Deus. Desde o antigo Israel. Desde o antigo Israel. Até os últimos dias. Até os últimos dias. Tanto que quando nós olhamos o capítulo 28, versículo 59. E tanto lo é que quando miramos o capítulo 28, versículo 59. Diz. Diz assim. Então o Senhor fará espantoso as tuas pragas. E as pragas da tua descendência. Grandes e permanentes pragas. Enfermidades malignas e duradouras. Então o Senhor aumentará terriblemente as tuas pragas. E as pragas da tua descendência. Plagas grandes e permanentes. Enfermidades malignas e duradouras. Capítulo 28, versículo 22. Capítulo 28, versículo 22. Vai falar sobre duas das sete pragas lá do Apocalipse. Vai falar sobre duas das sete pragas do Apocalipse. Ou seja, estamos conectados aqui com o tempo do fim. Ou seja, há conexão com isto e o tempo do fim. E vamos ver então o que estava acontecendo dentro do cerco. Então vamos ver o que estava acontecendo dentro do cerco. Capítulo 28, versículo 52. Versículo 52 do capítulo 28. E se te há, se há em todas as tuas portas, até que venha a cair os teus muros. Pondrá sitio a todas as tuas cidades, até que caigan em toda a terra os muros altos. O grande conflito, página 32 e na página 25, são textos similares. No capítulo 25. Página 25. Na página 25 e na página 32 do conflito dos siglos, são similares. Jesus ali fala que a destruição de Jerusalém foi uma pálida sombra do que vai acontecer no final. Diz Jesus que o que sucedeu a Jerusalém é como uma sencilla sombra do que vai suceder no final. E vamos ver aqui o que aconteceu em Jerusalém. E vamos ver o que sucedeu em Jerusalém. E comerás o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, no cerco e no aperto com que teus inimigos te apertarão. Verso 53. Comerás o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos e de tuas filhas, que Jehová tu Deus te deu em meio do lugar, e no apuro com que te angustiará teu inimigo. Verso 54. Quanto ao homem mais mimoso e delicado no meio de ti, o seu olho será maligno para com seu irmão, e para com a mulher do seu regaço, e para com os demais dos seus filhos que ainda lhe ficarem. O homem mais amável e delicado dentre os teus mirará com malos olhos a seu irmão, a mulher do seu coração, e ao resto dos filhos que lhe queden. De sorte que não dará a nenhum deles a carne dos seus filhos que ele comer, por quanto nada lhe ficou de resto no cerco e no aperto com que o seu inimigo te apertou. Para não compartilhar com eles a carne dos seus filhos, que ele se comerá por não haver lhe quedado nada em meio do assedio, e a angustia que te reducirá teu inimigo. O verso 56 e 57 vai seguir descrevendo o mesmo fúnebre caso. Os versos 56 e 57 siguen descrevendo este quadro também de morte. Amados, é interessante notar que quando rejeitamos o Espírito Santo, Amados, é muito interessante notar que quando rejeitamos o Espírito Santo, nos tornamos verdadeiros demonios. Nos hacemos verdadeiros demonios. Olhem só esse caso. Miren este caso. Eles haviam insistentemente rejeitado o Espírito Santo. Con insistência haviam rejeitado o Espírito Santo. E qual foi o resultado? E qual foi o resultado? No cerco. En o cerco? Comeram os próprios filhos. Comeram os seus próprios filhos. E isso causou espanto até mesmo nos romanos. E isso causou espanto até aos romanos. E é interessante pensar que esta situação novamente se repetirá no fim dos tempos. E é interessante pensar que esta situação se vai repetir no final do tempo. E estas pessoas que não eram gentias, não eram ímpias. Estas pessoas não eram gentis, não eram ímpios. Eram o povo de Deus. Eram o povo de Deus. Mas que rejeitaram a mensagem da chuva temporã. Mas que rejeitaram a mensagem da chuva temporã. E o seu coração ficou endurecido. E seu coração quedou endurecido. E já não ouvia mais os apelos do Espírito Santo. E já não ouvia mais os apelos do Espírito Santo. Eles se tornaram perseguidores dos seus próprios irmãos dentro desse cerco. Se fizeram perseguidores dos seus próprios irmãos dentro desse cerco. Uns mataram os outros. Uns matando a outros. Pai e mãe comendo próprios filhos. Padres e madres comendo seus filhos. Brigando pela carne dos seus próprios filhos. Peleando pela carne dos seus próprios filhos. Amados, não buscar com toda a nossa força o Espírito Santo. Amados, não buscar o Espírito Santo com todas as nossas forças. Pode fazer com que nos encontremos numa situação muito delicada no final. Nos pode fazer chegar a uma situação muito complicada no final. Talvez uma pessoa pode dizer. De pronto uma pessoa pode dizer. Eu jamais teria coragem de tocar em um fio de cabelo do meu filho. Eu jamais teria o valor para tocar sequer um fio, um hilo do cabelo do meu filho. Mas vejam bem. Pero miren bem. Os judeus também com certeza pensavam isso. Seguramente os judeus pensavam o mesmo. Então se os eventos finais se acumularem e acontecerem. Então se os eventos do fim se culminam e sucedem assim. E eu não tenho o Espírito Santo no meu coração. E eu não tenho em meu coração o Espírito Santo. Ou seja, eu não estou cheio do Espírito Santo. Ou seja, eu não estou cheio do Espírito Santo. Eu serei um risco especialmente para a minha família. Eu vou ser um risco principalmente para a minha família. Eu tive ciência de uma história. Eu me chegou o conhecimento de uma história. Onde o pai matou o próprio filho. Donde o padre matou o mesmo filho. Porque o filho chorava muito. Porque o filho chorava muito. Uma criança de 5 ou 6 meses. Um filho de 5 ou 6 meses. Ele bateu a cabeça da criança na quina da porta. Golpeou a cabeça do filho na porta. Então uma pessoa que não tem o Espírito Santo. Então uma pessoa que não tem o Espírito Santo. Vai ser um poderoso instrumento de Satanás. Vai ser um poderoso instrumento do inimigo. E isso não quer dizer que vão ser somente os de fora. Não quer dizer que somente vão ser os de fora dos inimigos. Olha o que o irmão White fala referindo-se aos últimos dias. Na coleção Spauldemagen, volume 1, página 10 e 11. Miren o que diz a irmã Helena na coleção Spauldemagen, tomo 1, 10 e 11, página. Vi que a igreja nominal e os adventistas nominais semelhantes a Judas nos denunciarão aos católicos para obter a sua influência e ir contra a verdade. Vi que a igreja nominal e os adventistas nominais semelhantes a Judas nos denunciarão aos católicos para obter a sua influência e ir contra a verdade. Os santos nessas alturas serão um povo desconhecido, pouco conhecido pelos católicos. Os santos nesses tempos serão um povo desconhecido, pouco conhecido pelos católicos. Mas a igreja e os adventistas nominais que conhecem a nossa fé e nossos costumes. Mas a igreja e os adventistas nominais que conhecem a nossa fé e nossos costumes. Pois nos odeiam por causa do sábado, já que não podem refutá-lo. Puesto que nos odeiam por o sábado, a causa de que não o podem refutar. Irão trair os santos e os entregarão aos católicos como aqueles que desdenham das instituições do povo. Van a traicionar aos santos e os entregarão aos católicos como aqueles que despreciam as instituições do povo. Ou seja, guardam o sábado e não o domingo. Guardam o sábado e negligenciam o domingo. Então haverá um tempo que não somente os nossos familiares vão se tornar inimigos. Ou seja, chegará um tempo onde não somente os familiares se vão ser inimigos. Mas os nossos próprios irmãos também. Mas os nossos próprios irmãos também. Então nós precisamos estar preparados. Necesitamos estar listos. Nós precisamos buscar o Espírito Santo em tempo e fora do tempo. Buscar o Espírito a tempo e fora do tempo. Porque se nós não recebemos a chuva temporã. Puesto que se não recebemos a chuva temprana. Que é o primeiro passo para receber a chuva serodia. Que é o primeiro passo para receber a tardia. O nosso caso será perdido. Neste caso estará perdido. E por isso que devemos buscar hoje com todas as forças. Por isso busquemos hoje com todas as forças. Receber a chuva temporã. Receber a chuva temprana. E nos habilitar para receber a chuva serodia. Para habilitar-nos a receber a chuva serodia. No nosso próximo encontro nós vamos estudar um panorama geral sobre a chuva serodia. E ver a importância de estarmos habilitados através da chuva serodia. Da chuva temporã para receber a chuva tardia. Vendo assim a importância de, através da chuva temprana, prepararnos para a tardia. Eu gostaria de não perder a oportunidade e orar com você neste momento. Não quero perder esta oportunidade. Quero orar contigo neste momento. Bondoso Deus e amado Pai. Bondoso Deus e amado Padre. Muitas advertências existem nas Suas palavras. Na Sua palavra. Muitas advertências há em Sua palavra. Solenes. Solenes. Aterrorizadoras. Terrificadoras. Mas ao mesmo tempo confortadoras também. Pedimos que o Senhor nos dê o Espírito Santo. Pedimos que nos dê o Espírito Santo. E que no decorrer desta série possamos ter um verdadeiro encontro com o nosso Senhor Jesus. E que através desta série tengamos um verdadeiro encontro com o nosso Senhor Jesus. Que possamos nos habilitar para recebermos as torrenciais demonstrações do seu poder através da chuva serodia. Para que estemos habilitados a receber o grande poder de Sua chuva tardia. Continue conosco é o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Siga conosco. Te pedimos por Jesus. Amém. IAG. Juntos avançaremos. IAG. 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 Gracias por ver el video.